La policía investiga a Errejón por tres supuestos casos de violencia sexual hechos denunciados por la actriz y presentadora Elisa Mouliad que presuntamente sufrió hace tres años. La actriz acompañó su denuncia con capturas de mensajería con una amiga donde le contaba lo que había sentido. Otras mujeres también han descrito episodios de abusos de poder y maltrato psicológico por parte de Errejón.